Personajes que derrotarían a Darkseid parte 2 Mr. Mixy Spilt, el duende de la quinta dimensión y fan de Superman, posee lo necesario para hacerle frente al dios de Apocalypse. Si se lo tomara en serio, claro, el poder de Mr. Mixy Spilt está más allá del propio Darkseid. Y aunque puede ser engañado derrotándolo, haciendo que diga su nombre al revés, no puede morir debido a que las leyes de la física no aplican en él. Trigon, otro peso pesado demonio proveniente de la quinta dimensión. Ya vimos una pelea en live action animada contra Darkseid, ya que Trigon, en los cómics de Injustice, pudo mantener un mano a mano contra el Mr. Mixy Spilt, tanto que estaban comenzando a destruir la realidad. Doctor Manhattan, ¿cómo no mencionar al doctor que le gusta mostrar su... ¡Qué pedazo, profe! Manhattan, desde que se convirtió en un ser de energía pura, Darkseid no tendría oportunidad, ni siquiera su arma más poderosa. En una escala potente, sus Omega Beam, no podrían hacerle nada a una entidad que puede ver el futuro y convertir los átomos de la materia en cualquier cosa que desee, incluyendo la realidad. Lucifer Morningstar, el ser proveniente de la misma creación, el ángel caído, no solo podría deshacerse de Darkseid con una mano mientras con la otra se rasca los huevos, también podría hacer de frente a sus avatares más poderosos del gobernante de Apokolips. Cosmic Ghost Rider, de Punisher, convertido en el espíritu de venganza y con poderes cósmicos otorgados por Galactus. Sería una pelea digna de ver, si bien el motorista fantasma pueda que tenga complicaciones a la hora de tratar de matar a un dios inmortal, Darkseid bajo ningún medio podrá matar al Cosmic Ghost Rider, a menos que tenga un arma proveniente del mismo dios. Runkin Thor, el Asgardiano, una de las versiones más poderosas, ni siquiera tendría que utilizar fuerza física. Esta versión de Thor, con tan solo levantar una mano, dejaría fuera de combate al gobernante de Apokolips.